Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdos y estamos en el video que nos encontramos aquí en el sexto episodio de Skyblock, ¿vale? Y pues nada, hoy vamos a estar haciendo un par de cosas, como veis tengo 1.7 millones, ¿vale? Tengo todos estos cactus, ¿vale? Lo único que la granja ha sufrido un problema, ¿vale? Por culpa de cómo está hecho el servidor y tal, pues que utiliza plugins. La granja, literalmente todos los cactus han dejado de crecer, entonces la forma para solucionar este error, es decir, la granja ya no produce nada, entonces para solucionar esto lo que tenemos que hacer es quitar y volver a poner todos los cactus, entonces lo voy a hacer porque vale la pena, porque esta granja produce muchísimo y de verdad, a mí me vale la pena, así que lo voy a hacer. Pero básicamente lo digo por si hoy veis que no termino de hacer mucha cosa, pues es simplemente porque tampoco vale la pena grabar algo que ya habéis visto en el anterior episodio, que es el episodio número 5, que si no lo habéis visto, pues id a verlo, ¿vale? Vale, entonces, pues nada, estamos vendiendo aquí, ¿vale? Como veis tengo más monedas que experiencia, eso es porque la gente me ha donado bastantes monedas, ¿vale? Y tal, ya os digo. Y bueno, porque he dedicado mi tiempo a robar, a robar ítems, lo digo tan tranquilo, ¿sabes? Pero sí, sí, tal cual, o sea, quiero ser totalmente transparente con vosotros, me tiro el día robando a la gente, o sea, ahora mismo estoy robando lo que vendría a ser spawners, le robo a la gente spawners y no he conseguido grabar ningún robo, le he robado a alguno, pero no he conseguido grabar ningún robo porque nunca lo pienso, o sea, siempre estoy tan tenso que nunca estoy pensando de, eh, graba esto, ¿sabes? No lo hago, y bueno, porque tampoco quiero que me baneen, pero bueno, pues eso. Y por otra parte, pues también hago intercambios y tal, con los que siempre salgo ganando, intercambios sobre todo de cactus o trabajo para gente en plan, eh, tío, te hago esto y me da 50.000 monedas y pues me lo hacen, y pues nada, así es como he sacado tanta pasta, he sacado 1,62 millones, también vendiéndolo de cactus, los cactus que me han dado, que son una barbaridad y me han ayudado mucho a progresar, y estos millones me los voy a gastar en spawners, porque sí, en el episodio de hoy vamos a estar haciendo una granja de zombies, ¿vale? Diréis de zombies, ¿por qué? Porque me gustaría que hubiese más de un spawner, ¿vale? Sí que es verdad que he ahorrado para el spawner de Golems de Iron, pero no sé si me va a valer la pena, la verdad. Seguramente luego compré los 4 spawners y me arrepienta, pero bueno, eh, lo que voy a hacer ahora va a ser, eh, comprar los 4 spawners de zombie, y pues, bueno, los que pueda, y ahora nos vemos. Bueno, pues estoy empezando ya a construir aquí la plataforma esta, vamos a romper esto. Entonces lo que voy a hacer va a ser que los zombies mueran por altura, ¿vale? Eh, por eso no quería hacer una granja de Iron Golems, porque es una granja más técnica y la quiero hacer para otro episodio en el que tenga más tiempo, porque es que hoy voy a estar reparando la granja de cactus y veo que me voy a tirar todo el día, ¿vale? Entonces, pues eso, quería hacer una granja de zombie rápida, y ya cuando vuelva a conseguir 1.5 millones de monedas ya me compraré otro, o lo robaré, o lo que sea. Entonces, nada, voy a estar haciendo la granja con estos bloques, que la verdad es que los bloques de concreto cristalizados, no los he usado nunca en mi survival, pero me encantan estéticamente, o sea, se ven muy, muy, muy bien, o sea, a mí me encantan, y pues nada, me he vuelto adicto un poco a usarlos. Si veis el episodio donde construyo la granja de caña de azúcar, que creo que es el episodio número 3, pues también los uso estos bloques para usarlos como borde, y pues me gusta, me gusta mucho. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la zona de color rojo, no vamos a ver nada, simplemente es para que cuando lo veamos desde abajo, pues podamos ver, pues lo veamos bien, ¿sabes? Que no se vea feo. Y pues vamos a poner encima hoppers, ¿vale? Para que recolecte los ítems de los zombies. Entonces este va a ser el centro, debería haber 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale, vamos a hacer 1, 2, extendemos 1, 2 aquí, porque el spawner tiene un radio de 4 de distancia, y la altura creo que era 3 de arriba y 3 de abajo, si mal no recuerdo, aunque bueno, si queréis apostar por más, apostar por más, pero yo creo que era, o sea, lo de ancho era 4, ¿vale? Pero de altura no sé si eran 3, creo que eran 3, pero bueno, no estoy seguro. Entonces nada, aquí donde he puesto estos 4 bloques van a ir los spawners, y vamos a subir aquí un poco, vamos a subir unos 20, 30 bloques para que mueran de un toque, y si no ya van a morir por el sol. Que os digo, he hecho la granja de zombies, porque no tengo ni idea de cómo hacer la de Iron Golems, ya lo veré en un siguiente, para el siguiente episodio, o el siguiente episodio tal vez nos encantamos, que ya empiece a ser hora, o lo que sea, no sé, lo que me apetezca. Entonces nada, feliz día de los inocentes, por cierto, que hoy es el día de los inocentes. Iba a gastaros una broma en plan que me había entrado un tío a mi survival, y tal, que yo que sé, que me lo había puesto en multijugador, me había entrado un amigo y me lo había robado todo y quemado todo y tal, pero no sé, me parecía como, no sé, bastante innecesario. Así que he decidido no grabar contenido mierda, ¿sabes? Vale, caen y mueren instantáneamente. Bueno, se quedan ahí encima, no pasa nada, luego vamos a poner un par de bloques, ya lo veréis, pero bueno, de momento vamos a estar haciendo esta plantilla y pues nada, ahora me voy a comprar los spawners y vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos, seguramente habréis visto algún timelapse. Y esto es lo que me ha salido finalmente, y pues nada, yo creo que ha quedado bastante guay. Esto de los lados es para hacer una pequeña escalera para poder subir tranquilamente. Y pues nada, esto ya está produciendo, he puesto todos los hoppers y tal, y yo creo que esto está perfecto. Como veis, he puesto cuatro spawners de zombies, y para que los zombies no spawnen encima de los spawners, he puesto un par de bloques encima, ¿vale? Entonces, bueno, lo ideal, que he visto un tío que tenía una granja de golems de hierro. Para cuando hagamos la granja de golems de hierro, lo ideal es poner un cubo de lava encima, ¿vale? Y así, si spawnean, se queman, o no spawnean directamente, no sé cómo funciona, pero bueno, ya lo veré cuando lo construya, vaya. Entonces, pues nada, ya tengo la granja construida, he gastado bastantes recursos, la verdad, sobre todo dinero, para comprarme los spawners. Pero, bueno, voy a intentar farmear un poco para conseguir comprarme un spawner, que tengo 400.000, pues voy a intentar comprarme otro spawner, que tengo, ¿sabes? Como tengo, como vale medio millón, pues nada, como veis ha producido esto, nada, no está mal. Vamos a ver cuánto nos dan por esto, a ver, vaya, 465 monedas, pues para mí que o estoy 400 horas AFK o esto no me va a salir rentable, yo lo dejo ahí. Bueno, pues he estado jugando, aquí farmeando un poco y, pues, vale, me he dado cuenta que, mirad, para que veáis, o sea, iba a solucionarlo, pero mira, a ver si viene este zombie, vale, mierda, vale, este, 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 mirad, cerramos esto y los zombies saltan la valla, tío, saltan la valla. Entonces, voy a probar de poner dos, eh, porque he puesto la valla para que no me, no me maten. No puedo poner una valla encima de otra, ¿qué me estás diciendo, tío? A ver, vamos a hacer aquí clip, vale, click spamming, vale, vale. Ahí está, es que había un poco de laje yo creo. Vale, esto no lo podéis saltar, ¿verdad? Vale, 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 esto no lo podéis saltar. Es menos cómodo por si tengo que salir corriendo súper rápido, pero bueno, es lo único que tenemos. Entonces, vale, pues ya tendríamos la granja esta hecha y, pues, yo creo que ya no tenemos nada más que hacer en este episodio. No sé, a ver si surge algo durante el día, pero dudo que grabe nada más. Bueno, pues, al final me han donado 5.000 y 11.000 monedas, así que nos vamos a poder comprar un mob spawner de zombies. La verdad es que no sé si sale rentable comprarse de zombies, pero bueno, yo lo compro para hacer la gracia, ¿sabes? Para decir, mira, tengo una granja de zombies con 4 spawners y tú no, ¿sabes? Y dejarlo ahí. Pero para un futuro, bueno, para los siguientes episodios, voy a hacer distintas cosas. Tengo planeado hacer distintas cosas. Una granja de cactus, otra más, vaya. Tal vez no tan grande, o si la hago tan grande al menos no en el mismo spawn. Ahí en un solo episodio, perdón. Pero lo que sí que quiero es hacer muchos spawners de iron golems y, pues, que no tener que hacer literalmente nada. Entonces, pues nada, tenemos una granja con 5 zombies spawners. Luego en un futuro, para que quede más bonito cuando me sobren ya las monedas, pues voy a comprarme 3 más para que quede en 8. Pero no lo voy a hacer en este episodio porque no me voy a poner a farmear aquí un millón y medio de monedas cuando me lo podía gastar en un spawner de golems de hierro, ¿vale? Así que, pues nada, muchas gracias por ver este episodio. Supongo que ya está. Va a ser un poco corto. Pero bueno, tengo que reparar la granja de cactus que no voy a enseñar ningún clip porque es que de verdad no vale la pena. Es haceros perder el tiempo y tampoco quiero eso. Así que, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Vale, pues estoy aquí en la base de un jugador. Sé que ya había finalizado y tal, pero mira, como el episodio me ha quedado un poco soso, pues vamos a... Debería haber puesto cómo robaba a los spawners, tío, pero bueno, no lo he puesto. Vamos a enseñaros cómo robo a este jugador, ¿vale? Lo fácil que robar a los jugadores actualmente son muy... no sé, yo creo que deben tener 3 años porque, macho, no es tan difícil identificar que estoy a punto de robar, ¿sabes? Pero bueno, mi plan, ¿vale? Para robarle a este jugador va a ser decirle que quiero hacer una casa, ¿vale? ¿Veis esa zona de arriba? Ahí está, esa zona ahí de madera. No la voy a mirar muy fijamente porque tampoco quiero que se dé cuenta. Pero entonces lo que vamos a estar haciendo va a ser subir, ¿vale? Mi intención sería salir ganando. Y esto vamos a ir subiendo a tope, haciendo ver como que es la entrada y para llegar a la casa pues tienes que subir unas escaleras. Entonces cuando estemos arriba le voy a decir, ¿puedes ponerme escaleras de mano? Entonces él va a bajar, me las va a poner y mientras él baja yo le voy a estar robando, ¿vale? Ese es el plan, yo creo que vamos a tener tiempo de sobras. Entonces, nada, vamos a hacerlo. En cuanto deje de poner madera, para que el tío no se dé cuenta, vamos a poner un poco, ahí está, de lana roja para que el tío diga, vale, Esteban, en serio, lo está decorando. Efectivamente, el tío se lo está mirando aquí como, ¿qué cojones está haciendo este tío? Pero en cuanto le digamos lo de las escaleras, pues nada, se la vamos a liar de una forma, ya veréis. Vale, vamos a decirle, ¡ey! Le he dicho, ¡ey! ¿Puedes ponerme escaleras? Abajo, por favor. Entonces, bueno, escrito down mal. Yo soy tonto, de verdad, yo estoy flipando. Esperad. Ups. Ahora lo corrijo, ¿eh? Down, ahí está. Asterisco para, bueno, asterisco como se llame esto, para que sepa que estoy corrigiendo mi error. Entonces, en cuanto baje, le voy a robar, ¿vale? No puede ser, lo está haciendo de arriba abajo. Es que encima, es que encima me lo pone a saco. Oh, yes. Sifteamos para que no nos vea. Salto. Vale. Bloque para quitarnos menos daño. Están aquí los cofres, perfecto. Miramos, miramos. Ahí estamos. Vale. Eh, tenemos... Ojo, ¿esto qué son? Bloques de diamante. Vale. A ver. Los quiero, los quiero, los quiero. He tirado mi arco sin querer. No, no, no. Mi arco no, mi arco no. Jolín, jolín. Esto está siendo aquí. A ver. Vale. Ponemos esto aquí. Buah, el tío me acaba de ver. Ha cogido los bloques de diamante, ¿verdad? Ah, no, no, no. No eran bloques de diamante. Eran diamantes en sí. Vale, no los he cogido aún. Los necesito. Vale, los he cogido. He cogido un pico. No he cogido mi arco, tío. No he cogido mi arco, tío. Va, va, va. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. No, tío. Se ha quedado ahí mi arco. Se ha quedado ahí mi arco, tío. Bueno, que ya ves lo que, lo que me cuesta, ¿sabes? O sea, tres palos y tres de hilo, que es un momento. Vamos a decirle gracias. Dice, get banned, en plan, vas a ser baneado. Pues nada, vamos a ver si... Me encanta comentar esto como si fuese en plan que estuviese trabajando aquí. Vamos a cambiarnos de server, de tal forma que vamos a salirnos de este y vamos a volver a entrar a Skyblock. Para que el tío nos esté hablando todo el rato. Eh, tío, devuelve mis cosas, ¿no? Te voy a banear y para que se le olvide el nombre más rápidamente. Entonces, bueno, todo esto lo he robado, ¿eh? Todas estas herramientas que estáis viendo aquí. Vamos a guardar todo eso y vamos a ver si hemos obtenido beneficios. Nada, nada. Es que he robado diamantes, lingotes de hierro para más tolvas, para no tener que comprarlo en un futuro. Nada, nada, un chollazo esto de robar, ¿eh? Eh, ya os lo digo. Pues nada, vamos a taparnos por aquí y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.